Así que tú eres Dios Tu música no respalda tu ego Si no eres Dios, concedeme un milagro y aléjate del juego Si es que hay un Dios, le pido mirando al cielo Llévate a esta mierda y trae de vuelta al cancerbero Ok Le gano la primera y por knockout No, no hará falta llegar a un tercer round Gran Ra está en the house Haciendo mierda al pistolero de teclado y mouse Empiezo Tu influencia en mexicano 777 Hay algo que no me explico Mexicano no es mexicano si ha nacido en Puerto Rico Como tú que dices ser mexicano y lo divertido Es que pocos saben que naciste en Estados Unidos ¡Fugging gringo! Y este pinche gran Ra ¿Qué merga está diciendo? Que me diga que es mentira si es que acaso estoy mintiendo Ven, no dijo nada El silencio es la respuesta cuando una merda es gritada Y este pseudo mexicano nunca la pasará mal Como es gringo, nunca será vergüenza nacional Él solo habla como mexicano pero no se fíen Cuando el rival imagina que va matando y de aquí es ¡Pum! De culo Llora que dirán tus fans Van a llorar al saber la verdad Eres la vergüenza para aquel sacoal Tu santa muerte que es la estatua de la libertad Tener que investigarte me ha dado vergüenza ajena Un tipo que con suerte se cambia la playera Que se cree muy hardcore por fumar droga en la acera Hardcore son 43 estudiantes que se queman Hijo de perra Hola, soy Tequila Soy muy duro y muy hardcore Y en casa publicando canciones de Romeo Santos Yo no sé de batallitas Sé de guerras incansables Y hoy me llevo tu cabeza de trofeo como Highlander Y si tú dices Mau Ellos dicen disco Volarte de un defecto físico O te hace más listo El rap no mide el físico Te mide lo que piensas Soy Stephen Hawking en su silla Hablando de inteligencia Mejor Cruza la frontera para ver a tu boyfriend Le regalo, llévale tu culo lleno de homoides Yo sé que soy fuerte al igual que un asteroide Tú solo te sientes fuerte por meterte a esteroides Perra, no tienes lane, no tienes punch Mejor, maquíllate los ojos y los labios con ruch Luego vete a USA a chuparse la York Ya lo tienen, tequila, la nueva puta de Moulin Rouge A mí, solo mi música me hace grande Incluso si ganó hoy día, para mí no es importante Por nadie Tu única esperanza es batallar para así sentirte alguien Ok Para todos sus fans Tequila a Dios, como él dice Ok, él es Dios Tú eres Dios y lo digo por tu actitud De abandonar a tu hijo como Dios a Jesús en la cruz ¿Por qué me abandonas, padre? Preguntó tu cría Tú respondiste Por fumar basura todo el día Entiendo que por tu nivel, tu única aspiración Sea chuparla por sacarla un freestyle a que hició Los dos cobramos por rapear, pero él tiene temor La diferencia entre tener un precio y tener valor Hiciste un video con pistolas tipo Call of Duty Y más te mató y el manicón se cuida al cutis Lo mío es pombo y caja y pasaron a hacer el fruti Lo tuyo es llamar la atención para tu colección de groupies Gringo mexicano Eres cosmopolita, hermano Ellos son muy buenos En nueve meses matan a Salusa, hijo de un chileno De culo No tienes puta idea del juego Tienes hambre de fama Te cocino mis huevos Ahí estaba, hermano Eso fue mi round La vida tan cojo en la estrictura Pero no se deje llevar por los chismes La ratonea Te voy a partir en dos pa' que mueras en mi litera Dicen que este MC en su país es una fiera Y aquí te vuelvo una cualquiera, mi querida gran ramera Carlos Martínez en el maíz suena brusco Ando de cacería y tú eres justo lo que busco Rendirle culto a mis dioses con el dolor De un mapuche sacrificado en mi templo mayor Vienes de tierra donde nació Jodorowsky Yo vengo pa' darte guerra en nombre de coincido postre Mientras los ovnis observan esta esfera Mientras los ovnis observan esta esfera Esta esfera te observa morir en tierra tequilera Le doy un shot para que veas que tanto pego Tequila sabor hip hop Preparen apunten fuego El gran raze volverá Un cadáver devorado por gusanos de mezcal Limón y sal voy poniendo en tus heridas Esto es el distrito federal pa' que le miras No soy de unidas ni vengo con los trescientos Soy tequila y mi cuadrilla son los reales de este evento Yo digo hardcore, ellos gritan Aúf, hardcore, hardcore Yo digo gran raze, ellos gritan Aúf, gran raze, te vas a gatas hasta el sur Esta noche cenamos en el infierno Las llamas de satán hornearán al paquidermo Puerco, estás en mi bufet Servido en salsa diabla en los platos del DJ Esto es, esto es mi línea dieciséis Cada cuatro por cuatro es un gancho de Cassius Clay Let's play, que vengo como King James Botándola, alzándola y retacándola en your face Un shakalaka, soy el que ataca Y NK en la casa masacrando este sudaka Si ha, te vine a dar una culeá Lo digo en tu jeta pa' que en Chile casen mi weá Dice Para que se entienda desde aquí hasta Santiago Maldito perro culeá, te doy knockout a un lado Agüí propago algo malo, para mi contrario Largos lapsos, impacto, rapeando, dándole duro en el cráneo Fue de titanio, maniobrado por este insano Alocado, causando daños al sudamericano Ando bravo, soltando el vocablo de un diablo esclimano Como Salvador Dalí, tu tiempo se escurre en mis manos Es momentáneo tu brillo en esta tribuna Pues hoy la oscuridad te apagará tu luz de luna Y que te dirán tus paisanos que te escuchan Oye weón, ese tequila te sacó la chucha Este blanquito cuerpo de uva Tiene clase y rima bien Está como pa' que me suba y lo aplaste con estos pies Su sangre chilena volverla vino cavernet Para beberla en mi cena de gloria hasta saciar mi sed Empino esta botella como empino tu legado Termino dejando huellas sobre ti pisoteado Creo que estoy alcoholizado Y como Barney Gómez viendo a un elefante rosado Te he investigado Tus temas más sonados son de amor acomplejado Reflejan el corazón de un cabrón abandonado Quizás te abandonó por ser un poeta en tener nido Pues solo satisfacías el agujero de su oído Al marido He visto muchos como tú Se creen estrellas en sus versos Se olvida que una estrella es poco para este universo Al dios egipcio lo convierto en un mortal Soy la serpiente de Isis la que te hizo agonizar Por último Si la cagas Ellos te lanzan jitomates Soy la cebolla con la que yo la has perdido en el combate Le pongo chile a mis ataques Pa' que te piquen con ganas Y sepas lo que es una merguiza a la mexicana Y sepas lo que es una merguiza a la mexicana Tequila 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 Lontos Miren conmigo Están listos Son y conmigo Que vine a dar la tequila Fuerte Que vine a dar la tequila Fuerte Que vine a dar la tequila Fuerte Manos en el aire Todo el mundo hermano Rap chileno Si como se hace Esa mierda que no va a ser Muy básica perro Hey yo Aquí el respeto nadie me lo quita No De tú Esa cara de manica Queda del triunfo Es tú el que lo necesita Luego cuélganlo en Youtube Para que comenten tu visita Tequila Tequila Miren cuando se le llama Mantequilla Vine para contarte De manera muy sencilla Que soy un gallo con plumas Tú una gallina con plumillas Me dicen decapítalo Destrózalo Haz que su cabeza fina Ruedes por el zócalo Pero yo tengo una idea mejor Señor presidente Este debe morir Los estudiantes no Tequila ¿No tomamos un apodo? Tres mil likes Para tu culo roto Claro que mi sangre Lo sabes Si no me equivoco Una cosa es ver la peli Otra es creerse un patólogo Como tú Vine para bajarte los humos Inquisición es tu club Pero yo soy el gran tubo Tenta no te salvar Ni aunque te hagas el duro Y subiendo haría el apoyo Para que salve tu culo Tanta que el hijo Te deja la venta Seca Y el camino Te falta Calle Te falta La biblioteca Tú representas Yo ese Y no la raza teca Menos con esa facha De guardia De discoteca ¿Cuánto tiempo ya perdiste El Wikimedia? Mientras yo escribía Letras, depresiones Y tragedias Tras donde me hago Castel de Multimedia Que necesita ser su nombre Por ser un mono de feria Sigue tirándome El ego inflándome Al menos subete este nivel Estoy esperándote Son demasiadas flores Para mis fraseos Estoy guardándolas Para tu mausoleo Escribo más de lo que leo Pienso más de lo que veo Tengo actitud en el micro No en los videos Oye Me la traneo Cuando hablar de mis profeos Odio tus rapeos feos Llego, sego y alardeo No tiene fundamento Semillas al viento Escribiendo Conviendo en tierra Fertil al desierto Si tú eres Dios O sea que el tiempo se detenga Desde que te conviertas En otra carrera Puerta Que vina a dar la tequila Muerte 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 Si yo digo te La gente dice culo Te Culo Te Culo Y si yo digo te La gente dice culo Te Culo Te Culo Oye hermano Con eso me voy feliz Ahora no entiendes Con eso ya estoy feliz No lo repito Con eso me voy feliz Dice que tu propio país Se burlara de ti Fin 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 Con eso Octavo hermano Ese fue mi segundo Tres ¡Los dos de la mano! Deja rápido Que tuve un problema Ahí con el beat Entonces cualquier falla Una pinche disculpota Bien cabrona Por más que me quise mover No lo pude conseguir Ahí Si sale algo más Perro Juliao Ya Ya Dice Oh Entro destrozando tus versos Voliendo en vuelco En estos cuelos Montequina Desgarrándote la piel Es el poder de un NPC Que puede ser de hasta el mes Con un estilo más subterráneo Que los vineros de San José No te puedes defender con tu fe ante mi apocalipsis Vas a pasar por acá y probarás la morrilla Todo lo que cuesta en años te lo quitaré en un día Con la familia que gira estos huracanes La cosa, la rima es tuya Ya lo sabes papamanes ¿Eres un titán? No lo creo No creo que me cargo Un mando de español Los titanes son el plan Son los retámpagos Los hago fluir al reído En estos rap del ácaro Luego Los dejo como ácaros Ya sabes Encerrados Y muertos en el tártaro Con este bar Pero hoy no vas a enloquecer Ya lo sabes noche y sábado Tu flow va a fallecer Sobre esta mierda Mira que yo no me equivoco Si se me alba el ritmo Hasta que quedes loco Si es que te lleves sientes Ya sabes mal y no vago Si tienes mucha sed Ven, toma yo trago y hago Ya sabes sobre esta mierda Tu gorra va de izquierda Vengo improvisando Me quita con flocas de mierda Otra vez más Dios Me gusta cuando callas Porque estás como ausente Y me ves en la batalla Destrozarte lentamente Me ves desde lejos Si mi voz no te toca Pareciera que una de mis rimas Cerrara tu boca Yo, yo, yo Hay mano arriba en el Caribe ¿O qué? Oh, oh, oh Todavía no acaba esto Oh, oh, oh Vamos a ver Cómo se prende toda la gente Ye, ye Ye, ye Yo, yo 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 Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo sigo llorando flow Con el sol a masacre Ya sabes otra vez Para que te metas a tu madre De nuevo Ya sabes otra vez Le meto huevos Improvisando una trámita Vete con este cabrón Con Riva lo llevo ¿A dónde? Ya sabes otra vez Estás bien tierno Te voy a regresar Al cuento de tu madre En el infierno Otra vez Ya sabes Mira Vete a tu cuaderno Repasa tus rimas Que te voy a provocar Los maño internos Ok, ya sabes Mira Dice doble A En este cabrón No importa Que la venga a cagar Ok, ya sabes Mira Le doy al combate La vengo a cargar Encima de tu cabeza El bate Es un váter Ya sabes El cabrón En el combate Dando otra vez Este lado Mira Salte Ok, te quita Aquí no se te acaba Soy como el Villarrica Escribiendo la lava Es un gol Entre tu ciudad Entre tu país Ya sabes Que represento A la gente En el maíz Si yo me equivoco La rima Me la saco Y al cabrón Otra vez Tata Tata Me voy Y lo ataco Que no se acabe Se pille Y ya pasó Yo, ok El gran Raquín Se murió ¡Bú! ¡Rino para Tequila! ¡Tequila! Me imagino que tienes Un problema en la vida Como todos Así Los pedos Bueno Borracho ¿Por qué tanto hermano? Bueno Ven, ven Respeto Eso significa respeto ¿No hablas en tu idioma natal Y te crees deligueto? ¿Tu nombre es Carlos Martínez? ¿Pena Nieto? ¡No! Vete antes que te maten Y ruega que las redes sociales Digan que fue un empate O en tu próxima presentación Te lanzarán tomates Viniste con un tequila Y te irás con una tecate No hay debate Yo gano ¿Me explico? Este round está de más En el primero Dice a Nikos Eres un mamahuevo Un soplapote Un huele bicho A ver si entiendes Ya que te gusta el rap De Puerto Rico Chico Hablas de las mujeres De tu gente Y eso es cierto Pero no es falta de huevos Eso es falta de intelecto Cuando la frustración Es más grande Que el talento Ya no te preocupas De ti Sino del resto Ey Yo te gano como quiera En un beat En un freeze En un miso También a capela Y te creas hardcore Tan solo son secuelas De un pobre niño Víctima de bullying En la escuela Pelmazo Mira que bien me lo paso Hacete un teaturing Con el sin dinero Sería un temazo Retírate del rap Y vuelve a la TV payaso Si esta mierda A mi me gana Uno cero sabandazo Vamos a hacerlo Como me gusta mi hermano Ahora Serio Lo mío sería Dado en el papel Para tenerte mierda Tuve que bajar A tu nivel Tequila cree ser Como el dueño De un cartel Debe ser Del cartel De los niños De carrusel Miren su cara De impotencia Ni burlándote Del resto Taparías tus carencias Eso que ni siquiera Me burlé De tu dislexia Para hacerte ver Que tu mente Sufre de anorexia Juegas con el nombre De tu click En el rap Y a tu mierda De canciones Le pones INK Incidentes Inc poniendo Inc sanidad Eres imbécil Inquepto O incapaz Pero no todo Es mentira Hermano Y eso es seguro Hasta que hiciste Una canción Al trabajo Y al laburo Champacú Se llama Esa mierda De canción Si o no Si o no Si o no Si Ser carnicero Eso debe ser Muy duro Más aún Cuando te gusta Vender La carne Del culo Danger Que llega Al asesino De palabras Con líricas inversas Que divertirán la cara Juego con los nombres De la escena mexicana Menos con el tuyo Porque el tuyo No representa nada Lo intentaste con pistolas Con hardcore y rigé Ahora haces el ridículo Que en línea 16 Después de esto Te suicidas Como Kurt Cobain Tequila El nuevo seguidor De mi fanpage Y Estamos con eso hermano Muchas gracias No hago freestyle En batallas No participo En batallas Y si no la quiere Ok No hay pego Retiramos Los dioses Íntimos Emperador Superior Él es el Omnipotente La pos y más pudiente El que nos vuelve fuertes El submarino Que nunca pidió Mayday La causa de que Anakin Se volviera Darth Vader A su deleite Mueve los planes No le favorece Que otro llegue Y también gane No le parece Que otro pase Y repase su ambición Él es la malicia De toda competición Yo Ok Tírame ese beat Vamos a ver que sale Cabrón La gente quiere divertirse Ya 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 Vamos a callarle Los hijos A los habladores Ya Ya Dice Dice Wow Wow Hay mano arriba En el caribe Y aquel La que masaje El masaje Ya Ya Dice Wow 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 Es el del beat Y mom Dice Ya Mira cabrón Wow Ay te va Y hoy mi flow Te expande Yo subía y me apoyo Porque me reconocen los grandes A ti quien chingados te conoce Te trae un evento de lengua Con un secreto a voces Que vas a hacer tu cabrón de nuevo Tus canciones son más o menos Ya sabes Mira conmigo de nuevo Ya ponle freno Es el gran rap Ya sabes que se va Por el poder del rap Y te vengo a eliminar Yow Mira cabrón Este es el dios egipcio Sobre esta mierda lo pongo Y hacemos sacrificio Mira ya sabes Que de mi virus No te alivias Y tu escritura soy el terremoto de Valdivia Ok Mira cabrón Habla toda historia El cabrón de nuevo de la calle Te sientes escoria Mira idiota Que corres peligro Y te sientes intelectual Por leerte dos libros No me vengas con esas pagañas Pareces más o menos No me vengas con esas pagañas Mira cabrón Que representas el sur Aquí te vas Latigazo de Benjur Te sientes idiota Y te van a carreta Vente conmigo Para que te lamenta Mira cabrón Otra vez como se sale Lo hago mirar Para que la inquisición te vale Este es el granra Sergio Milanda Con la carita Toso manda Con la actitud de Juanda Bien Bien Te doy el nivel Ya sabes Que en esta batalla Tu vas a caer Mira cabrón Y te regresas Con ese culito roto Ya sabes Mira Con cara de Joto Este cabrón Te la clava Les presento el guion El cabrón No regonaba ¿Qué es lo que pasa? Tómale Bebele Saca de mi rima Otra vez grande Como el Everest Oye ya sabes Que yo te muestro a mi nivel Para dejarte poder Te sabe Les presentaron mi ciudad Ok Mira cabrón De nuevo no voy perdido Aunque se levanten las manos O que escuchen los chifridos No importa Aquí la diversión no se corta Hasta que el asesino al cáncer Le corte la borta Mira cabrón Se acabó el ambiente Seguimos sinfonizando Este recipiente Mira cabrón Aquí te doy de baja Te pusiste a mi nivel Y te di dos rounds De ventaja No sé qué es esto ¿Qué tú vas a hacer? En esta mierda Con el fritamín Te hago perder Mira cabrón Su playera de King Kong Aquí está Gorsina Cándote una lección perdición Que ya sabes White City Sin al salvaje Ok Te pinto con graffiti Cara de maje Haciendo un miti Tienes la cara más rara Que el extraterrestre E.T. God heaven Depende Dios Es lo que dices tú Con la pinche voz Ya sabes Este cabrón Te mata Estilo peor Me lo te doy con esto Soy tan fuerte Y te llevo con la host Que con su acerto Un nivel de Dios No lo representas Ya sabes Que vienes aquí Y aquí te sientas Mira cabrón Aquí te representa Este es el aborto Que se ha salido De la placenta Mira ya sabes Y el video Se acabó Una vez más Gracias a la gente Que puso su atención Dios Gracias a la gente Que se ha salido Es un amor . Y la fuga De la fuga Y la fuga Y la fuga